Música Hola que tal, bueno pues bienvenidos un día más al canal En el vídeo de hoy vamos a hacer un layout En realidad un mini layout en una superficie diferente Sé que seguramente la mayoría de vosotros no tendréis esto Pero no os preocupéis porque lo podéis adaptar y podéis hacer el tutorial perfectamente En este caso vamos a utilizar pigmentos que reaccionan al agua Que me encanta, es un producto que me gusta muchísimo utilizar Y además también la pasta de Vicky Boutin que queda, deja un brillo especial a todo Voy a utilizar cositas que compré en París El haul os prometo que va a llegar muy pronto Seguramente lo grabé ahora mismo también Así que no os preocupéis que dentro de nada lo vais a tener todo, todo Para crear mucha ansia viva Pero de momento pues os doy un pequeño adelanto Y espero que os guste mucho el vídeo Si algo no lo entendéis, si os queda alguna duda Si queréis saber algo más sobre algo de lo que hemos visto en el vídeo O cosas que os ronden por la cabeza Por favor dejádmelo en comentarios Que me encanta leeros, saber que estáis aquí Y todo Y si es la primera vez que has llegado al canal Por favor preséntate, dime cómo te llamas, de dónde vienes Cómo has llegado hasta aquí Porque me encanta saber de dónde sois Solo me queda recordaros que le deis pulgares arriba a este vídeo Que os suscribáis al canal Y le deis a la campanita mágica Para que si Youtube os recuerde Cada vez que hay un nuevo vídeo Si no lo sabes, si no te acuerdas O acabas de llegar Son todos los martes y los domingos a las 12 Y nada, nos vemos el próximo día en Youtube Como os comentábamos a utilizar esto Que es una mega chapa Que mide más o menos Bueno, más o menos no Mide 10 centímetros y medio Y es de papel de acuarela ¿Vale? No sé exactamente el grosor que debe tener este papel Pero bueno, no tengo miedo a que traspase Porque no se va a ir por el otro lado Porque tiene la chapa esta gigante ¿Vale? Hace un poquito de ruido Pero bueno Entonces, esto lo compré en París ¿Vale? Que dentro de poco os voy a colgar el haul ¿Vale? No os preocupéis Ya os contaré de dónde es cada cosa Pero bueno, esto lo compré en París Y ellos habían hecho unos mini layouts Con estas chapas Me parecía una idea brutal A ver, voy a ponerle esto aquí Sí Me parecía una idea brutal Utilizar esto como layout Y el otro día Cuando colgué esta foto en Instagram Me dijisteis que sería muy chulo utilizarla Como... Bueno, para hacer un layout o algo Y pensaba que podría quedar muy mono Colocado aquí encima Esta fotografía la he impreso con la Canon Selfie Y la he recortado luego con estos dice De Nelly's Multiframes ¿Vale? Que los compré en Scrap Shoe Hace bastantes Y yo creo que mucho ¿Vale? No tienen ya el precio ni nada Pero bueno La cosa es que son muy económicos Pero cortan súper bien Y te vienen Pues mira Desde este círculo súper enano A este muy muy grande Y he utilizado una medida Pues la tercera más grande O así ¿Vale? Y entonces con un velum Que tenía de hace también 25 siglos Que no sé ¡Ay! ¡Ay! Que se ha pegado aquí Que no sé deciros De qué colección es De qué colección es ¿Vale? Es un Hay un velum que tenía Que tiene piquitos de colorines Y luego tiene estos puntitos en dorado Entonces No me daba para hacer un círculo entero Pero he hecho medio Y luego estos dos más pequeños ¿Vale? Para utilizarlos Pues por detrás del círculo Para darle textura O volumen Al Al mini layout Este que voy a hacer Además la fotografía Al ser muy blanca Quiero hacer un fondo Bastante potente Para Porque claro Vamos a cubrirlo mucho O sea mirad más o menos La luna que queda Para trabajar Como veis Es grande Pero claro Como cubrimos bastante Con la foto Pues tampoco Nos deja como mucho margen Y también voy a utilizar Para hacer el fondo Este pigmento De fábrica de Coru Que es el Bueno son los pigmentos estos Que venden Y es el color Aquamarina Aquamarine Bueno el 16 Si el 16 ¿Vale? Las compré Lo compré también Cuando estuve En París Que había un stand Solo de fábrica de Coru Y la cosa es que ellos tenían Pues eso Como unos círculos así Con una anilla Con un montón de muestras De cada color Yo este color No lo había visto nunca Había visto rojos Rosas Azul marino Y tal Pero en mid no Y entonces lo compré Porque además Tú lo ves así como gris Y parece que no vaya a funcionar Y ahora os voy a enseñar Os voy a intentar hacer una muestrita Para tener el color claro Antes de utilizarlo ¿Vale? Entonces Estos pigmentos A diferencia de otros Que por cierto Si queréis Podríamos hacer un vídeo Y os enseño todos los pigmentos Que tengo Tiene esta boquita Así ¿Vale? Es plana Y entonces tú haces así En plan salero Y sale ¿Qué pasa? Que a mí No me gusta hacer eso Porque sale mucho pigmento Yo prefiero desenroscar el tapón Y Hacer un poco así Y que caiga Los restillos que hay Porque aunque no se aprecia Ya hay restillos Y luego Echar agua Ay es más azul Bueno Es azulito ¿Vale? No sé por qué Yo pensaba que era más mint O yo lo compré pensando Que era más mint Bueno El tono que queda Y luego la otra opción ¿Vale? Yo cuando lo voy a abrir Lo primero que hago Es lo sacudo así para abajo Y ya se quedan pigmentos Colocados Mentira Entonces pongo agua Que ya ha caído alguno La otra opción Es hacerlo al revés ¿Veis? Como siempre quedan En el bote Y para mí Cuando quiero hacer poco Me es mejor esto Que Sacudir el bote del revés En este caso Lo primero que voy a hacer Es un fondo Entonces sí que quiero Acuarelar El pigmento Y no hacerlo así Y una vez esté más o menos Ya el color esparcido Por el layout Dejaré algún toquecito Como lo que quiero Es prepararme el color Lo que hago es Poner un poquito En el mat Este de De cosas mix media Es como un plástico Parece un hule Pero aguanta el calor Y va muy bien Para hacer técnicas mix media Para poder tirar Las cosas Y luego pasa solo un papel Y ya está ¿Vale? Si no ya sabéis Los plásticos De los envoltores De las cosas Entonces bueno Le pongo un poquito Que bueno No sé si se aprecia La micro Mini cantidad Que he utilizado ¿Vale? Entonces he hecho agua Y ya tengo el color listo Entonces Voy a ponerle agua A esto Y en este caso Voy a trabajar Con esto más planito Para que no se me vaya Solo hacia un lado Y voy a utilizar Un pincel de agua Que ya sabéis Que me gusta mucho Porque así No tengo que Ir mojando el pincel Bueno Me gusta mucho Ir secando El agua Poco a poco Bueno La tinta Para que queden Estos restos Así marcados ¿Vale? Estas aguas Marcadas En el papel Si es algo Que no os gusta Os recomiendo Que le quitéis El exceso De agua Cuando quede Una gota Y diluyáis La mancha Para que así No os queden Los bordecitos ¿Vale? Pero justamente Es lo que a mí Me gusta Voy a seguir Dándole color A algunas Algunas zonas Hacer un poco Lo que he hecho antes Le doy la vuelta A esto Que caiga pigmento Un poco En el tapón Lo abro Y con cuidado No sé si está cayendo Nada la verdad Creo que sí Que hay algunas Pequeñas partículas Que han caído Pero Estoy un modo Un poco ansia Y estoy buscando Alguna cosa Para poder Bueno Me la voy a jugar Voy a mojar esto A ver que Que pasa Vale Han caído más Por aquí ¿Vale? Entonces Ahora voy a volver A utilizar Este pincel Son unos pinceles Que tengo Que tienen la punta Como de silicona Que se supone Que Son para otras cosas Pero Para esto Como no se pegan Al pincel Me va a ir muy bien No sé si apreciáis Los distintos tonos Pues tiene así Un poco más de verdecito Azul marino Todo turquesa Y yo creo que Puede contrastar Muy bien Con la foto Me da penita Porque justo este trozo Me gusta mucho Pero es que se va a tapar Ponga la foto Donde la ponga Porque es justo Como centrado ¿Vale? Entonces bueno Voy a utilizar más Este trocito de aquí Aprovechando que tiene El clip Bueno Tiene un imperdible Que yo creo que esto No lo voy a utilizar Pero Voy a hacer como así Que es Sacando un poco La foto del círculo ¿Vale? La voy a colocar Más o menos por aquí Y entonces Lo que voy a hacer Primero es utilizar La pasta de Vicky Boutin Que os enseñé En el vídeo Que comparaba Las pastas de textura Que Que tengo O las que tengo Que son un poco Distintas entre ellas Que lo tenéis por aquí Lincado Que no Me gustaba Como quedaba Con un stencil Pero sí Puesto así Como esparcido Como para darle brillo Que es lo que voy a hacer ahora Y además así Si no malgastamos Producto Bueno Esta pasta No hay que coger Mucho tampoco Acordaros de tapar También bien Siempre El bote Para que no se pierda nada ¿Vale? Y voy a darle así Como pequeños Paletazos Sobre todo Todas las pastas Pinturas Y todo Pensad siempre En taparlas super bien Para que no se os estropeen Y que duren más Tiene calor Pero sin pasarme Que no quiero quemarlo Tendré que dejarlo secar Solo Creo Y nada Bueno Mirad Como brilla 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 Me parece monísimo Monísimo Bueno pues nada Lo vamos a dejar secar bien Y ahora seguimos Y ahora ya tocaría Jugar un poco Con la foto Con los papelitos Y obviamente Pues die cuts Alguna palabra Algún sellito Lo que sea Voy a utilizar Este sello De aquí De carabel De zorrote ¿Vale? Diseñado por zorrote Los tengo Guarrondongueados De los talleres Porque lo he llevado A talleres muchas veces Pero me gusta La textura que dejan Y voy a utilizar La tinta Archival De color gris La shadow grey El cookie Pero veis Encima De la pasta También hay ahí Pues ese Toque del sellito Así ya vamos A empezar A montar Y decorar Esto ¡Gracias! 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 Bueno de momento Vamos así Yo creo que le voy a poner Eso también Algún enamel dot Por aquí Encima Como veis Es un mini proyecto Distinto Y que creo que puede quedar Muy chulo Decorando aquí El mode board Que tengo en la scrap room Muy sencillito Muy fácil de hacer Obviamente Supongo que No tendréis la chapa esta Que bueno Que claro Que no sé qué Pero bueno Yo creo que recortando Un círculo De cartón O de papel de acuarela Y pegándolo sobre Sobre foam ¿Vale? Sobre goma eva blanca Os podría valer Y luego ya le haríais Pues un circulito Una cosita Para colgarlo Si queréis que hagamos Esa mini versión Pues me decís Y ya haría Esto Versionándolo Para la gente Que no pueda conseguir Esta chapa Y nada Espero que os haya gustado Que si queréis Hacer vuestras versiones Y si las colgáis Y todo esto Me etiquetéis Que me encanta Ver vuestros resultados Y nada Ay Que bonito Con todo el brillo Y brillo por aquí Así queda Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!